Esta noche a la 10.30 no se pierda el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Por el amor de Dios, que me digan con nombre y apellido, pero en esta mesa, el sustituto del Teodán, el único, el único insecticida para matar el gorgojo, el insecto que le llega el fruto del café. Yo no puedo justificar nunca que porque un producto como el Paracuat sea barato y sabiendo yo que es un veneno, voy a estar de acuerdo en que lo utilicen. Tenemos que tomar medidas de carácter obligatorio para el buen manejo y uso. Debemos de apoyar al agricultor. Negar que la enfermedad no existe, que en Sri Lanka no comen tortillas, ¿qué tiene que ver eso? No se pierda el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Hoy a las 10.30 pm, solo aquí en Canal 21. Tome el control.